Estapa el champagne Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar al cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias Serán la brisa que viva el fuego De nuestro amor, de nuestro amor Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor De nuestro amor De amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconoce Es la memoria que hay En nuestros corazones Y porque puedo mirar al cielo Besar tus manos, sentir tu cuerpo Y decir tu nombre y las caricias Serán la brisa que viva el fuego De nuestro amor, de nuestro amor Puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas Cuanto querias Cuanto querias Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas Cuanto querias Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De veras Sin tu amor No sé vivir